Pongo play la base la dejo seca Flore al guacho no tengo mueca No espero que esto suene hasta la checa Golé hasta con la pierna chueca Esto se mira sensacional Estilo adictivo de escuchar Esto recién empieza, improviso una pieza Una muestra de lo que va a pasar Yo tengo un estilo mortal Pero nunca lo pude demostrar Hermanos yo tengo talento Pero igual no siento que esto se me puede olvidar Vengo con flow, una chispa y estallé Todavía no conozco flayé Me quedo en la calle sonando en el baile Hoy encontré algo que ayer no hallé Subo a la nube, yo mando el cardumen Se escucha mi música al volumen Suben broda yo en el carro que ya está full tune Y mejor saco letras no saque la bule Yo rapeo en la calle la gente se une Tengo talento y el humo no se me sube No como la gente que todavía no entiende Que no tiene nada pero igual presume No vengo con el estilo más suelto Puro flow como el de todo es violento De haber hecho esto yo no me arrepiento Una obra de maestra hecho en el momento Como Fata anunciando que es la nueva era Y ya llegó mi momento Con todo mi mambo vengo en un lambo Prendiéndole fuego a todo el pavimento Con todo mi flow, con todas las kills No soy maestro, soy un aprendiz Aún así puedo dar clases sobre los compases Haciendo las pases en el beat Tumando la casa en este room Si me ves venir perra mejor run En modo chuki hermano no soy duki Pero ando pasado de aquí como Goku Yo soy rapero no sigo a coscú Esto se va a escuchar hasta Moscú Esto está tarde, yo tengo un par de drogas Para que lo vea cucú Una mi estilo, la otra la emoción De verme sonando la improvisación Si esto me sale al momento Imagínate al tiempo de componer una canción Aquí yo domino los elementos Ey, guacho me dice en el avatar Flow letal hermanito, no te miento Esto leco, yo lo voy a llevar Pero no importa si es que nadie lo toma cuenta Tampoco voy a llorar Pero no importa, igual improviso Mi noticia es algo cuando me sale genial Ropiendo la base no soy un feca Prefiero los barrios a la discoteca Allá uno de ellos se acercan No tengo haters pero profis Tengo que ellos se acercan Rapando hasta baby Aquí yo te estoy tañando Vengo con mi estilo, el más inteligente Mi subconsciente controla lo que estoy hablando Si no la pillaste en la pista Aquí soy el profe pasando lista No esperen que lo tomen serio Si la mitad de los que me odian son puros autistas Poderoso como Superman Como Sasuke traigo el Sharingan Quemando Z, estoy en versión beta Pero próximamente me voy a estrenar La acepta cualquiera que me rete Criticas tontas se les cae la jeta Para rapear hace falta entrenar Pero el talento nato no se completa Negro me mato para alcanzar mi meta Yo controlo las armas en esta ruleta Yo no soy un rata, más bien soy el papa Pero como Zlatan soy de otro planeta Demasiado estilo, hermano, no te miento Como John Z, cero sentimientos Acá yo vengo y pasada Salí de la nada, hermano Estilo y talento Yo soy JC, miren pa' dónde voy Tengo rap aunque yo no tenga voice Próximamente en el Roll Royce Los rapes fecas me sirven de toy Mejor ya vamos acabando Con esto pa' rap en mis neuronas las conecto Sabes que vengo como Lebron Siempre te lanzo, de cualquier forma yo me manifiesto Creo que improvise algo pasable Si está grave mi estilo te pone estable En esta cena vengo inflamable Mi futuro es mi nombre inolvidable